hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 7 del torneo closura liga mx 2024 atlético san luis se enfrentará a tijuana los tuneros llena este juego tras ser goleados 3 a 0 frente a cruz azul mientras los xolos vienen de igualar 1 a 1 ante querétaro con goles de fraín álvarez y facundo batista en su último cotejo tijuana se llevó la victoria por 2 a 1 este juego está programado para el día sábado 17 de febrero a las 5 de la tarde hora de méxico gerardo ameli dejó de ser el director técnico del deportivo garcilazo luego de tres partidos sin sumar triunfos ni goles la directiva del cuadro cusqueño optó por no continuar con los servicios del estratega argentino recordemos que ameli llegó a deportivo garcilazo luego de la salida de jorge sélico que logró la clasificación del equipo a la primera ronda de la copa sudamericana por primera vez con este cambio la directiva del pedacito de cielo deberá acelerar la búsqueda de un nuevo técnico no sólo para remontar el mal inicio del elenco cusqueño en la apertura también con miras a su debut internacional que se llevará a cabo el 5 de marzo frente a dt si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo